¡Votan con chorizo! ¡No hay par! ¡Vacan con chorizo! ¡División! 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 ¡En el grupo Traxa! ¡Vean los despidos! ¡En el grupo Traxa! CGT ha convocado concentración a las puertas de la sede del grupo Traxa porque hemos iniciado una campaña por la defensa del sector público que va a consistir en esta y muchas más movilizaciones y la de hoy es una concentración por la readmisión de los 555 despedidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!